Cracks de YouTube sean bienvenidos una vez más en este super hermoso y sensual canal como ya saben yo soy Rick pero pueden decirme localizador bien luego de tanta espera por fin activaron el evento de San Valentín la verdad es que no entiendo por qué carajos se demoraron tanto pero en fin yo acabo de regresar al gimnasio ya veo que hay ¿cuánto regalo? 119 a la bestia bueno y bueno pues como de costumbre vamos a buscar en este caso a G.M. Cupido no recuerdo qué móvil es el que usa G.M. Cupido pero si lo encuentro lo colocaré en pantalla para que ustedes lo vean y bueno también los avatares de Cupido bueno que eso lo voy a hacer en otro video ya lo tengo todo planeado ¿este es un lighting? ¿y dónde está el lighting? ¿qué mierda? bueno no sé en fin eso ya lo comenté en otro video pero la cuestión es que voy a buscar a G.M. Cupido y pues ojalá que el video no exista mucho y ahí les comento acerca de... uy 6 partidas ganazos me imagino que también está buscando a G.M. Cupido acerca de todo lo que trae este evento y es que está... uy mi mamá está ese café que interesante me voy a salvar ella también en otro video ya estamos a ver... ahí mmmm... ah un poco más arrastro estuve un poco frío la verdad es que con trico no juego hace bastantes días ya ahora para otro directo jajaja no mi quinto haciendo videito videito, videito en el aire aquí se me conviene que lo meteré en SS voy a meter en SS ojalá que le dé... ahí bien, listo para que se come ese espejo ¿no? bueno... con el trico si le puedes hacer el pan un randomizer siempre y cuando juees agresivo ¿no? porque si tu juegas a full balita uno es como que no... no pasa nada uy... nada, por ejemplo hablando de agresividad voy a darle... ahí... ahí dale por favor a eso me refería o sea, me refería a que... o sea no debes esperar recién acercarte para jugar no, o sea si tienes la oportunidad de darle dual dale dual yo sé que le vas a dar de light o sea le vas a ganar o sea, vas a obligarlo a que el bro juegue precipitadamente ¿no? en este caso le voy a bala 1 porque quieres el láser me conviene ese láser y bueno, esto lo va a proteger ¿no? ok, vamos a ver... que bala le sale a la bala... le salió a la bala de mago... ufff... ¿puedo caminar? sí, lo puedo caminar... sí, porque a veces la bala no... a ver... ahí... ya... y... bala 1 nomás bala 1 porque... no tengo mucho ángulo como para poder este... hacer que la bala 2 gira ¿no? vale... uy, mira... uy, mira... ya, en este caso... mmm... me convendría estar acá... voy a subir... o sea, no me... no me conviene estar abajo... vale, perfecto... entonces... hay cosas interesantes en este evento... es... sobre todo... en los mini pricks especiales que van a ver ¿no? que van a ser dos... el mini pricks de... San Valentín... y el mini pricks es por... ehh... uy... obviamente que yo no voy a abrir camino... porque si abro camino... pues... si abro, voy a utilizar el espejo... no me conviene que utilice el espejo... ya... aquí tengo que apresurarme... porque si empieza a bajarme más vida... bien, perfecto... si lo voy a tener complicado... bueno... la cuestión es que... aquí es... sí... ya... cuando uno juega varios días con un móvil... que se te olvidó... en mi caso... pues... cortico yo... normalmente... solo darle... duro pues... bastante rato... pero... uy... ya... creo que si abro de un SS... si... si abro de un SS... espero que no me mate nomás... SS... uy... qué lindo... perfecto... lo siento... no era mi intención... pero... me estoy gustando... al GM también... saludos para Brian F... y bueno... ala... mira... lo ha demorado bastante... ojalá que no demore... encontrar al GM Cupido... y como le dije... no recuerdo... qué... qué... qué móvil usa... este... este GM en cuestión... sale ahí... listo... perfecto... todo el mundo está buscando... al GM pues... siempre es así... cuando sale un... un GM... de evento pues... siempre es así... a ver... aquí... creo que convendría darle ahí... perfecto... y... subimos un poco el ángulo... un poquito menos... ahí... más o menos... más o menos... creo que tendría que haber subido un poco más el ángulo... y... darle un poco más a la barra de fuerza... en fin... vale... uy... otra cosa que no entiendo... la verdad es... por qué demoraron tanto con este... o sea... por qué... en realidad tenía para sacarlo... ya desde el domingo... vamos a darle un dual... y le damos igual... es un poquitito menos... ya... este sí ha sido bueno... porque mira... le ha bajado... más de 500... ya... bueno... aunque Bro... no es que tenga un... un avatar fuerte tampoco... me refiero a los spins... me refiero a los spins... una... una bala 2 de... de tricot buena... se define por... 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 por la cantidad de spin... que da... perfecto... ¿no? en este caso... le ha dado para... solamente un... extinguisos... ya... lo voy a dar solamente... para que no escape... eh... bien... no escape... perfecto... y acá... tendría que meter el dual... no... no... pero ese ahí... no me... no me gusta... hubiera sido un desperdicio... creo... si hubiera sido un desperdicio... para que el aire... bien... jajaja... ya... este aire... creo que no está jodido... creo... me voy a acercar... también... si... me voy a acercar... pero... acá... la va a ser larga... y... no tengo intenciones... la verdad de... le quería asistir a mucho... uy... a la hueva... así es en serio... se le va a hacer... se le va a hacer... se le va a hacer... va a hacer... bien... jajaja... listo... bueno... me siento mucho... la vida es así... ya... perfecto... no creo que tenga otro tele... pues sería... ya lo caso... loco mano... vale... estos vientos no me gustan... porque la bala se abre demasiado... vale... y... yo lo voy a seguir dando acá... perfecto... ya... listo... ojalá que no sea de los salados... pues que cuando sale... el evento... tiene que esperar días todavía... para que... pueda encontrarlo... porque... por más que le dé... y por más que tenga entre 15... 20 partidas ganas... pues... o sea... no... no le sale... entonces... ojalá que no sea mi caso... la verdad... con fe... jajaja... porque... mi intención es sacar este video... lo más pronto posible... en realidad... no... no... no tengo intenciones de... demorar... uy... mira... va a salir un espejo... mmm... bueno... yo voy a romper... de todos modos... tengo ventaja de vida... o sea... no... no tendría por qué... desesperarme... así... vale... perfecto... el bro definitivamente va a bajar... pues... mmm... yo voy a tener que seguir rompeando... más... y... espéseles amiguitos... tienes la partida perdida... y... pero... bueno... es normal... no... está luchando su punto... lo que... lo que me parece... jajaja... 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 un tercer teleport... sería una locura... jajaja... definitivamente... sería una locura... pero... quien sabe... jajaja... le voy a dar un SS... ya... jajaja... 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 quédate ahí... si quieres... no se... hazlo que... te venga en ganar... si en todo caso hace ahora... pues tendré que editar el video... jajaja... jajaja... voy a subir... que me conviene... que él haga todo lo que quiero hacer... no hay... no hay posibilidad de que gane... jajaja... ya... perfecto... bueno... ya veremos que hace pues... vale... ya voy caminando para tener todo este terreno... para poder este... vamos a pues... vale... perfecto... a ver... estoy rompiendo... él tendría que romper todo esto... supongo que en esta parte... a celebrar el video... qué peso eres amiguita... definitivamente... qué peso eres... mira... no tiene ningún punto... guanta marion... yo diría... no sé... pues si tuvieras al menos... no sé... pues 5 puntos... o sea... algo... no... no tienes nada... está mal... sí... 10 pesos... y diamantes... listo... sí... yo sé qué quieres hacer amiguita... no sé qué quieres hacer amiguita... qué quieres aprender acá... se ha dado cuenta... mira... mira... qué es esto... de verdad... no sé... comenta en los comentarios... si... comenta en la caja de comentarios... perdón... jajaja... si crees que lo que está haciendo es broma es correcto... el hecho de defender hasta el último punto... sabiendo que... no... desde el inicio no tenía... posibilidad alguna de ganar... y... ya... perfecto... ya lo tengo... ya... perfecto... listo... ya... se acabó el chiste muchachos... uuuu... uuuu... ah pero... nada... a su madre... un morado... 4 minutos... ala mierda... 4 minutos por esa parte de hoy... que fue hermano... caerá... si le doy... a ver... voy a probar ya... total... jajaja... si tuviera superset... yo creo que sí hubiera caído... por la lampa... ahorita no tengo nada de lampa... algunos suscriptores me han dicho... ay loca... pero por qué no te compras el afrodita... yo le digo a él... es que... yo ya no invierto en el juego... osea no... de hecho... todo el set que tengo... es un set que... lo obtuve... día... bueno... con premios... o mejor dicho... como una forma de pago... en realidad... osea... había un bro que... me dio todo el set... a cambio de que yo le pise su cuenta... un par de veces... y obviamente... si lo ves... ehh... de forma dominica... pues... obviamente que sí... contiene pues... contiene... el set está... algo de ciento... ciento y algo... ciento veinte soles... creo que más incluso... bien... por fin... a su madre... oye mía... ah... tenía boomer... menos mal no vine con jd... porque... se imagina... si hubiera venido con jd... ehh... ya... este es el set... de este año... está bien bonito... ah... bueno... vamos a darle duro... con bala una nomás... con bala una nomás... ahí... perfecto... y... creo que le bajamos... no... le doy igual... le bajo un poquitito más... y tiene que ser... bellísimo... joder... bellísimo... bueno... el set está bonito... sí... pero es una chica... ¿no? es una chica... ¿cómo será la versión masculina? supongo que eso lo voy a saber... ya cuando... pues... espérate... ahí... sesenta... y... bala dos... un poquitito menos... para que entre la bala ahí... no ha sido un tiro perfecto... pero en fin... vale... falló... y listo... esta partida está recontra ganada... jeje... a ver... ya... me voy a acercar... porque todo para la miniatura... jajaja... para la miniatura... se va a matar... bueno... a ver... espérate... para la miniatura... para la miniatura... estamos jugando por la miniatura... no... se mató... bueno... ok... ya... ya... está bonito... eh... como de costumbre... imagino que darán el looky, ¿no? si... vale... perfecto... y bien gente... entonces... ese ha sido el video del día de hoy... espero que les haya gustado este video... que lo hayan disfrutado... como dice una... una youtuber de... mañana... este... y bueno pues... dejen su... logra arriba... comenten... que les parece el evento... hasta el momento... que recién lleva... un par de horas... literal... y bueno pues... en otro video... voy a hablar acerca de los avatares... que avatares comprar... creo que es una sección... que solamente lo hice... para eventos de fiestas patria... no... me ha animado a querer hacer algo así... así que lo voy a hacer... necesito organizarme nada más... y bueno... de paso que también les voy a enseñar... que set dan... cuando... completas los puntos de vento... que son 300... me imagino... así que bueno gente... sin más que decir... cuídense mucho... y bueno... estoy... oficiando el servicio... de buscar al GM Cupido... eh... me escriben los interesados... al whatsapp... 5 luquitas nomás... y todo lo hago en transmisión... o sea... si quieres... lo hago en transmisión... junto a unos tantos usuarios... y lo hago pues así... ya... bueno... cuídense mucho... chao... chiero...